Nuestro amigo habló conmigo Me preguntó por qué nos separamos Y me dijo que estabas triste Que vio en tus ojos humedad de llanto Yo le dije la quiero tanto En un abismo vino a separarnos Y al mirar mi dolor Ahogado en llanto Nuestro amigo también Se fue llorando Nuestro amigo Habló conmigo Me preguntó por qué nos separamos Y me dijo que estabas triste Que vio en tus ojos humedad de llanto Yo le dije la quiero tanto Pero un abismo vino a separarnos Y al sentir mi dolor Ahogado en llanto Nuestro amigo también Se fue llorando Que vio en tus ojos humedad de llanto